Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Ayer pasó algo mágico y es que estuve en el streaming solidario de Juega Terapia Para la gente que no lo sepa, Juega Terapia es una organización que se centra en el cáncer infantil Pues chicos, cada año yo voy a este evento y lo que hago es una apertura de cajas De hecho esta apertura de cajas era especial porque lo que quería conseguir era un cuchillo Ya que si me tocaba un cuchillo iba a donar 500€ a la asociación Y pasó esto La boca, azul, con bitufo ¡Oh! 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 ¡Hostia, cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Eh, por tu saludo! ¡Has ido por el saludo! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Kiki, kiki! A ver, es que de lo que me podía tocar, bueno, a ver Hay la leche, tú Saludo otra vez, yo saludo Bueno, 150€, pues ya estaría ¿Has hecho bien? ¡Qué susto! Mira, han hecho ahí el que me habéis pegado, tío Ya, tío Ah, lo siento Pero es que joder, pero es que la segunda caja, ¿sabes? Ya, ya, ya El cuchillo, loco Chacho, ¿te imaginas que te toca aquí? ¿Te imaginas? Para Disfrutada, tanto creo Menos después de un cuchillo No, le ponía con la terapia Ojo 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 Esto, esto A ver, ¿eso está guay? Perdón Pues sí, vale ¿Cuánto vale? Vender, vender ¿105? No No, no No Sí, mira, 80 80 pavos, chaval Vamos, salimos, equipo Vamos Habéis visto qué puñetera locura Y luego encima toca el AWP Yo no me lo podía creer En tres cajas me toca un cuchillo Y el arma roja de la colección Me pareció increíble Pero es que esto no queda así Ya que lo que hicimos después fue jugar 2 vs 2 Yo con gente que no había tocado el juego para nada Era un reto porque además jugaba sin sonido Pero lo bueno era Es que si ganábamos eran 200 euros Si empatábamos eran 100 euros Y si perdíamos no podíamos donar nada a la asociación Ahí estaba el reto Y la verdad es que fue difícil Pero conseguimos algo Vale, inferno No te saben los callouts nada, ¿no? Ela se queda 24 Yo soy del player Bueno, chicos Aguanta Argentina Pues dame suerte que son 200 pavos Yo soy del player, tío Espérate, tú Adiós, ¿me estoy dando? Ahí, ahí, ahí ¿Quién ha dicho eso? Lo como A ver, hay que plantar en la bomba de A Hay que plantar en la bomba de A Ya, vale Pero yo sola no puedo ir, ¿no? Su puta madre, cabrón A ver Vale, eh... Bueno, tú dale Tú dale, da W ¿Puedo ir? Dale, dale, dale Tú tranquila, tú tranquila Bueno En esta ya compra acá, ¿vale? Esto no dispara, ¿eh? Abajo, claro Ahora abajo Abajo, izquierda Izquierda, izquierda Ahí ¡Uh, vamos! A ver Vente conmigo a la izquierda, ¿vale? Da equipamiento Y da chaleco que, el de arriba del todo, ¿vale? Vale Eso es Y vente a la izquierda del todo Vale Voy contigo, Black Sí Y aquí Eso es Y ahí, mira ahí, ¿vale? Mira por el agujero Vale Me encanta mirar por los agujeros Todos por aquí Los tengo Bueno, pues ya está Controla... No, hombre A ver Viene por el otro lado Sigue por ahí, sigue por ahí Sigue, sigue, sigue De que estás más quieto Te va Buenísimo ¡Muertos! ¡Vamos! 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 Cuidado, cuidado ¿Cómo? ¿What? Victoria Moral, Miss Andy Eso siempre, eso siempre Está bien, está bien Buenísimo Ahí lo tiene ¿Dónde? ¡Oh, qué buena! ¡Bien, Miss Andy! ¡Ay! Está bien, está bien O sea, está Sin cascos, tal, no sé qué Estaba escondido, eh Hemos empatado Peque, peque, peque Te toca No, no, que yo no sé jugar Que sí, Kari, venga Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y para terminar Os voy a dejar algo Que seguramente os saque una sonrisa Pero muchísimas gracias A Leftcraft Por haberme invitado Un año más Para apoyar Juega Terapia Ya que esto me hace muy feliz Ayudar a los niños pequeños Y dicho esto Vamos a ver el final Que os va a dejar La boca abierta Que yo le doy a todo ya Pero con KDA La de KDA si me la marco ¡Ah! ¡Que está la de KDA! ¡Hostias! Elania Elania, fueguísimo Yo soy la de allá Yo soy la de aquí Yo soy la de ahí ¡Uuuh! ¡Puta madre! Es muy pequeño ¿Cómo que es el día? ¡Ah! ¿Ese es elania? Elania Cuidado que me da ¡Puta madre! ¡Eso lo tengo que pensar Por ver los putos videos Y ya está ¡S solos ¡Suscríbete al canal!